Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Kevin O'Reilly asume el mando de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. La Embajada Americana en Managua anunció que el encargado de negocios, Kevin O'Reilly, asumió sus funciones este miércoles y asume, así, el mando de la Delegación Diplomática en Managua, aunque expertos aducen que el diplomático asume funciones de un embajador. Según la Embajada, O'Reilly fungió como Coordinador Nacional para la Cumbre de las Américas de marzo de 2022 y junio de 2023, entre otros cargos. Cancelan los gastos funerarios para la repatriación de los cuerpos de niños ahogados en el río Bravo. Los niños nicaragüenses Kylan Alexander de tres años y Noel Alexander de tres meses fallecieron en el 2022 cuando la familia intentaba cruzar el río Bravo en busca de una mejor vida. La organización Texas Nicaraguan Community señaló que el director de la funeraria mexicana mostró su descontento por la situación, ya que los cuerpos llevaban unos cinco meses en la morgue. Sin embargo, la organización dio a conocer que horas después de publicar el llamado, la funeraria La Paz les hizo llegar el comprobante donde cancelaban el monto restante para completar el proceso para la repatriación de los cuerpos. Culpable fue declarado el hijo del fallecido magistrado Francisco Rosales, quien mató a una pareja en un accidente de tránsito en Rivas. Daniel Rosales Friccione, hijo del fallecido magistrado saninista Francisco Rosales, fue declarado culpable de homicidio a título del dolo en perjuicio de una pareja que arrolló conduciendo a exceso de velocidad y bajos los efectos de un cóctel de drogas. La noche del 21 de marzo en Rivas, las víctimas se dirigían del municipio de Belén a Potosí a bordo de una mucicleta con su bebé de 18 meses, único sobreviviente de la tragedia. El juez de distrito penal de juicio de Rivas, Mauricio Barberena, fijó el debate de pena para el próximo 3 de julio. Subcomisionada de Matagalpa, abandona su puesto en el régimen para emigrar a Estados Unidos. María de Jesús Guzmán Gutiérrez desertó de las filas policiales para emigrar a los Estados Unidos, país al cual el régimen de Ortega ataca con odio siempre que puede. La deserción de la ahora ex subcomisionada y de su estadía en los Estados Unidos se conoció a través de una publicación en Twitter del opositor Yadal Morazán. Guzmán defendió a la policía hasta el último día de su estancia en la institución, acusada de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población nicaragüense entre abril y junio del 2018, según organismos internacionales en derechos humanos. Estados Unidos sigue liderando como el país que más envía remesas a Nicaragua, según el Banco Central nicaragüense. Las remesas continúan siendo el flujo de dinero más grande para Nicaragua al reportar un fuerte crecimiento de divisas desde el extranjero, sobre todo desde Estados Unidos. En el pasado mes de mayo, según el Banco Central de Nicaragua, el comportamiento de las remesas en el país es ascendente y registra un crecimiento del 60.2% en comparación a mayo del año pasado. Actualmente, las divisas desde el exterior continúan siendo el soporte económico no solo de las familias nicaragüenses, sino también del gobierno sandinista, ya que el flujo de remesas se mantiene como uno de los ingresos más importantes del país. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias por ver el video! Gracias.